Julián Ornelas, quien conectó sólido para adjudicarse a un cuadrangular en el cierre de la quinta entrada, llevó a los charros de Jalisco a conseguir la serie en el tercer juego ante los sultanes de Monterrey por pizarra de 9 a 5. La barrida sobre los regios significó además la décima victoria del conjunto albiasul en la temporada y por ende el liderato en el standing de la Liga Mexicana del Pacífico con récord de 10 victorias, 4 derrotas. El zurdo Alemao Hernández se apuntó su segunda victoria en la temporada luego de lanzar 5 entradas donde permitió 6 hits, 2 carreras con 3 ponches y 2 pasaportes. En el cierre de la quinta con el marcador 5 por 2 en favor de los charros, llegó el honrón con bases llenas de ornelas, llevándose por delante a Manny Rodríguez, Félix Pérez y Agustín Murillo. Sultanes se acercó en la séptima entrada consiguiendo tres carreras y así se decretó el 9 por 5 definitivo. Charros viajó este viernes rumbo a Navajoa con escala en Hermosillo para medirse a los mayos durante el fin de semana, serie para la cual están anunciados como abridores Adrián Guzmán, Orlando Lara y Alex Delgado. Para Señal Deportiva, Sergio Enrique Navarro Velasco.